¡Allí vamos! ¡Oyelo! ¡Huy! 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 Somos los hirlos de clima tropical, tierra caliente del oriente peruano Somos los hirlos de clima tropical, tierra caliente del oriente peruano Y cuando quieras te llevaré para bailar, para gozar Y cuando quieras te llevaré para bailar, para gozar Somos los hirlos, son dulces ríos, y la belleza que engalana nuestra tierra Somos los hirlos, chicos peruanos, y la belleza que adorna nuestra tierra Y con ustedes, seguimos bailando allí en la pista Todas las pareditas, todas las chavitas Moviéndose, moviéndose Al ritmo del pulpo de las caroinas ¡Sí! ¡Echale, chale, chale! ¡Eso, eso, eso! ¡El sabor! Y esto es el ritmo del grupo de las Carolinas Somos los pirlos de clima tropical Tierra caliente del oriente peruano Somos los pirlos de clima tropical Tierra caliente del oriente peruano Y cuando quieras te llevaré Para bailar, para gozar Y cuando quieras te llevaré Para bailar, para gozar Somos los pirlos de dulce río Y la belleza que adorna nuestra tierra Somos los pirlos, chicos peruanos Y la belleza que engalana nuestra tierra Y les vamos a poner un poquito ¡El sabor! ¡El sabor! ¡El acordido! ¡El sabor! ¡El sabor! ¡El sabor! ¡El sabor! ¡El sabor! ¡El sabor! Gozando, gozando, bailando, bailando Hoy no más, jeje Y ya nos vamos mis amigos Nos vamos con la bonita cumbia tropical Taranga 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 Taranga